La mejora ha sido sencillamente espectacular. Es que parece que este paciente se haya puesto una peluca. Es que es prácticamente increíble pensar que este paciente podría partir de la situación de la que partía y haber recuperado el terreno que ha recuperado. No sé, yo me atrevería a decir que esta es la mejora más espectacular que he visto en mi vida. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo veremos 5 casos de pacientes y su evolución con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgenética. Y uno de ellos es un auténtico milagro. Veremos el caso de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 4 en la escala de Norwood-Hamilton que estaba avanzando a un grado 5. Otro paciente que partía con una alopecia de grado 2 a 3 en la escala de Norwood-Hamilton. Otro paciente que partía con una alopecia de grado 4A. Otro paciente que partía con una alopecia difusa. Y por último, un paciente que partía con una alopecia de grado 5A que estaba avanzando a un grado 7. Y sin más dilación, empecemos con el primer caso. En este primer caso, veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 4 que estaba avanzando a un grado 5 en la escala de Norwood-Hamilton. Y este paciente utilizó un miligramo al día de finasteride durante 8 meses. Y nos manda las fotos de su evolución a los 5 meses y 8 meses. Aquí tenemos la situación del paciente antes de empezar el tratamiento. Como digo, tenía una alopecia de grado 4 que estaba avanzando a un grado 5 en la escala de Norwood-Hamilton. Aquí tenemos la imagen, la situación del paciente tras 5 meses de tratamiento con un miligramo al día de finasteride. Y como vemos, la evolución fue sencillamente brutal. Es que prácticamente cerró por completo la zona de la coronilla y la zona frontal también mejoró de forma significativa. Como vemos, un avance muy evidente tras tan solo 5 meses de tratamiento. Pero aquí tenemos la situación del paciente tras 8 meses de tratamiento donde experimenta un segundo shedding tras el primer shedding del que no tenemos imágenes pero que según el propio paciente fue más o menos, tenía una situación parecida a la que tenía a los 8 meses. Y de ahí la preocupación del paciente puesto que tras 5 meses recupera el pelo y a los 8 meses vuelve a una situación parecida a la que tenía tras 2-3 meses de empezar el tratamiento. Evidentemente, lo que este paciente quiere saber es qué debería hacer ahora. Debería cambiar el tratamiento. Debería añadir algún compuesto a su tratamiento con un miligramo al día de finasteride. ¿Qué debería hacer? Puesto que ha perdido una gran cantidad de pelo con respecto a la evolución que tenía a los 5 meses de empezar el tratamiento. Pues bien, la verdad es que esta situación es ciertamente particular y no suele ocurrir demasiado a menudo pero sí que es cierto que se ven casos tanto en la literatura científica como casos que he visto de forma personal de pacientes que experimentan un primer shedding luego recuperan bastante terreno recuperan bastante pelo con respecto al estado inicial y después experimentan un segundo shedding. Y esto suele suceder en el primer shedding en torno al segundo o tercer mes de tratamiento y el segundo shedding suele pasar en torno al sexto o octavo mes de tratamiento. Pues bien, esto a pesar de que no es algo normal sí que sucede, lo que debes hacer es simplemente seguir con el tratamiento por lo menos durante un año o 14 meses y después de ahí valorar si el tratamiento realmente ha empeorado tu estado capilar o si sencillamente has experimentado un segundo shedding y vuelves a regenerar pelo y encontrarte con un estado similar al estado que este paciente se encontró a los 5 meses de tratamiento. Y lo normal es que tras experimentar este segundo shedding tras un cierto periodo de tiempo el paciente vuelva a mejorar y se vuelva a encontrar con un estado capilar similar al que tenía cuando experimentó esa ganancia capilar. En este caso, el estado que el paciente tenía tras 5 meses de tratamiento. Por tanto, ahora mismo lo único que te queda hacer es ser paciente y esperar mantener el tratamiento a lo largo del tiempo por lo menos durante los primeros 12 a 14 meses y en este punto tras estos 14 meses 12 meses poder valorar la eficacia del mismo en tu caso y en este momento poder valorar si debes cambiar finasteride si debes añadir algún otro compuesto a tu tratamiento y ver cuál es la mejor opción en tu caso. En este segundo caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 2 que estaba avanzando a un grado 3 en la escala de Norwood Hamilton y este paciente utilizó un mililitro de menoxil al 5% dos veces al día durante tan solo 3 meses. En esta imagen podemos ver el estado del paciente antes de empezar el tratamiento y como vemos su alopecia estaba localizada en la zona frontal y las entradas. Aquí tenemos la imagen del paciente tras tan solo 3 meses de tratamiento y como vemos la mejora ha sido muy evidente vemos que le creció bastante pelo en la zona de las entradas e incluso en la zona frontal que se ve mucho más densa y con un mejor estado capilar. Y este es un claro ejemplo de que el tratamiento con menoxil a pesar de que no es efectivo en la mayor parte de casos para tratar la alopecia androgenética puesto que no ataca de forma directa la causa de este tipo de alopecia así que puede ser efectiva en determinados casos de alopecias tempranas que no estén muy avanzadas. En este tercer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 4A en la escala de Norwood-Hamilton y este paciente utilizó un miligramo al día de finasteride minoxil un mililitro al 5% una vez al día no dos veces solamente una vez al día y el dermaroller una vez a la semana durante cuatro meses y algo importante a tener en cuenta es que las alopecias de grado A suelen avanzar hasta la conexión entre la zona frontal de la cabeza y la zona parietal en el caso de este paciente lo más probable es que su alopecia no llegase nunca a avanzar más allá de esta zona y aquí tenemos el estado del paciente antes de empezar el tratamiento y como vemos su alopecia está bastante avanzada como digo un grado 4A en la escala de Norwood-Hamilton este es el estado del paciente tras dos meses y medio de tratamiento con un miligramo al día de finasteride y minoxil al 5% una vez al día y el dermaroller una vez a la semana y como vemos ya tras tan solo dos meses y medio vemos que la mejora es bastante evidente sobre todo vemos como su pelo ha cogido bastante grosor incluso se puede apreciar como alguno de los pelos miaturizados que tenía en la zona frontal han ido cogiendo volumen y se han ido convirtiendo en pelos terminales sanos aquí tenemos el estado del paciente tras cuatro meses de tratamiento y como vemos el paciente sigue mejorando de forma favorable vemos ahora como prácticamente el paciente ha pasado de lo que sería un Norwood 4A a un grado 3A que está avanzando de hecho a un grado 3 porque como vemos prácticamente está recuperando por completo la zona frontal y evidentemente lo que no está recuperando son las zonas de las entradas donde no tenía pelos miaturizados pero como vemos el avance ha sido muy muy evidente y por otro lado si este paciente quisiera cerrar por completo su caso digamos tras un año de tratamiento hubiese cerrado por completo la zona frontal con el tratamiento pero tuviese unas entradas bastante evidentes como las que tiene ahora mismo la única alternativa real que tendría evidentemente sería realizarse un injerto de pelo en esta zona pero como vemos el tratamiento está siendo muy efectivo en su caso antes de seguir si este vídeo te está gustando dale al like y si te preocupa la salud de tu pelo suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo en este cuarto caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia difusa que evidentemente estaba localizada en toda la cabeza estaba repartida por toda la cabeza y este paciente utilizó un miligramo al día de finasteride durante tan solo tres meses y algo importante a tener en cuenta en el caso de este paciente es que no creía que fuera a recuperar demasiado pelo con el tratamiento aquí tenemos el estado del paciente antes de empezar el tratamiento y como vemos su alopecia estaba repartida por toda la cabeza un claro caso de una alopecia difusa y aquí tenemos el estado del paciente tras tan solo tres meses de tratamiento y como vemos la mejora el cambio fue sencillamente brutal aquí tenemos otra imagen más de cerca y es que es prácticamente imposible pensar que esta persona tuviera alopecia y este es un claro ejemplo de lo que he explicado en multitud de ocasiones que los tratamientos con finasteride y dutasteride suelen ser muy efectivos en casos de alopecias difusas y este tipo de alopecias este tipo de tratamientos suelen ser más efectivos que realizarse un injerto de pelo y en este último caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 5a en la escala de Norwood-Hamilton que estaba avanzando a lo que podríamos denominar un grado 6a y este paciente se dio cuenta hace cuatro años que era una persona transgénero y decidió hacer todo lo posible para recuperar su pelo y es que estaba en un estado capilar con una alopecia muy avanzada digamos que era un caso muy complejo de recuperar incluso con un injerto capilar y este paciente empezó utilizando en enero de 2018 un miligramo al día de finasteride y minoxil al 5% dos peces al día y a los seis meses de empezar el tratamiento empezó una terapia hormonal feminizante y además a los diez meses de empezar el tratamiento con finasteride y minoxil decidió cambiar finasteride por utasteride aquí podemos ver el estado del paciente antes de empezar el tratamiento como digo tenía una alopecia muy avanzada un grado 5a que está todavía avanzando aún más a lo que como digo podríamos denominar un grado 6a es que prácticamente no tenía nada de pelo la zona frontal y la zona paletal estaba muy muy despoblada y aquí tenemos el estado del paciente tras dos años de tratamiento vemos que es que la mejora ha sido sencillamente espectacular es que parece que este paciente se haya puesto una peluca es que es prácticamente increíble pensar que este paciente podría partir de la situación de la que partía y haber recuperado el terreno que ha recuperado y es que evidentemente la mejora que ha creado este paciente seguramente es que sea la más increíble de todas las que hemos visto en este canal no sé yo me atrevería a decir que esta es la mejora más espectacular que he visto en mi vida no sé tú qué crees dímelo en los comentarios y es que este es un claro ejemplo de lo importante que son las hormonas en la alopecia androgénica como son el factor principal de este tipo de alopecias a pesar de lo que quieran decir supuestos expertos y demás personas en diferentes sitios las hormonas son el factor principal de la alopecia androgénica el exceso de DHT y la sensibilidad a las DHT y otros andrógenos en los folículos y en el cuero cabelludo si quieres compartir tu caso en el canal es muy sencillo te dejo toda la información en el comentario fijado de este vídeo y hay 5 ideas claras con las que quiero que te quedes de este vídeo la primera de todas es que a pesar de que no es probable es posible que experimentes un segundo shedding con tu tratamiento contra la alopecia androgénica y si este es tu caso lo que debes hacer primero es no desesperarte y segundo debes ser paciente y seguir el tratamiento durante por lo menos 12 a 14 meses y después de este periodo de tiempo podrás valorar la eficacia del mismo en tu caso y si debes o no hacer algún cambio en tu tratamiento la segunda idea es que a pesar de que minoxil no es efectivo en la mayor parte de casos deteniendo el avance de la alopecia sí que podría ser efectivo en casos puntuales de alopecias tempranas y que no estén muy avanzadas como la del segundo caso que hemos visto en este vídeo la tercera idea es que si vas a empezar un tratamiento contra la alopecia androgénica dos de las opciones principales que deberías estar valorando para tratar tu alopecia deberían ser finasteride y minoxil siempre y cuando evidentemente hayas pasado la pubertad y tengas tus órganos sexuales plenamente desarrollados puesto que en caso contrario no deberías usar ningún compuesto antiandrógeno evidentemente si quieres usar tan solo un compuesto para tratar tu alopecia que sea finasteride y si vas a utilizar dos compuestos que sean finasteride y minoxil puesto que sabemos que la combinación de ambos es más efectiva que solamente utilizar finasteride y además también sabemos que la combinación de finasteride y ketoconazol es más efectiva que solamente utilizar finasteride por tanto si en tu caso quieres tratar la alopecia de la mejor forma posible donde importa utilizar uno, dos, tres, cuatro o los que sea número de compuestos para tratar tu alopecia seguramente la mejor opción que tienes sería utilizar el big three es decir finasteride, minoxil y ketoconazol y además añadir el uso del dermaroller una vez a la semana por otro lado como he explicado en numerosas ocasiones en el canal y como hemos visto en el cuarto caso de este vídeo en alopecias difusas los tratamientos con finasteride y utasteride suelen ser muy efectivos es más suelen ser más efectivos que realizarse un injerto de piel quinto por mucho que supuestos expertos y diferentes personas opinen que las hormonas no son tan importantes en la alopecia androgenética la realidad es que son el factor principal de este tipo de alopecias y prueba de ello es el último caso que hemos visto en este vídeo y es que a priori la alopecia que tenía esta persona parecería imposible de recuperar ya no con el mejor tratamiento contra la alopecia androgenética sino con el mejor injerto de pelo puesto que la alopecia de esta persona estaba muy muy avanzada y por último quiero recalcar la idea de que si tienes alopecia androgenética y solo quieres utilizar un compuesto para tratar tu alopecia este debería ser finasteride y si no te importa utilizar dos compuestos que sean finasteride y minoxil y ya si no te importa utilizar más de dos compuestos los que sean la mejor alternativa sería utilizar un miligramo al día de finasteride minoxil al 5% dos veces al día la crema de ketoconazol dos a tres veces por semana y el dermaroller de 1,5 milímetros una vez a la semana si quieres apoyar al canal ahora tienes varias formas para hacerlo evidentemente la forma más sencilla es dejando tu like en este vídeo y suscribiéndote al canal pero también puedes hacerte miembro del canal y también puedes comprar alguno de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo y al hilo de este tema si quieres saber cómo utilizar el dermaroller de forma efectiva y segura para tratar tu alopecia androgenética tienes que ver este vídeo de aquí y si quieres ver más vídeos como este suscríbete al canal aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!